... 9 y media de la noche pasado, nos vamos al deporte, nos vamos con el señor Fernández. Fernández, deportivamente hablando, ¿qué tal estamos en Cantabria? Bueno, pues tenemos de todo, pero si hablamos del deporte rey, como es el fútbol, estamos bastante, bastante fastidiados. Menos mal que luego tenemos deportes como el volei, tenemos deportes como el balonmano, tenemos deportes como el automovilismo, que nos dan bastantes más alegrías de lo que nos está dando el fútbol. Oye, ¿no te parece mandar un saludo que prácticamente igual ya habrá terminado la operación a Raúl Martínez? Hoy tenía una importante cita con el quirófano y esperemos que haya salido todo perfectamente y verle muy pronto en estos estudios. Raúl Martínez es un grande, Raúl Martínez es un crack. Y justo antes de entrar, he estado mirando su WhatsApp, la última conexión, y todavía no ha estado conectado. Así que no tenemos noticias de él, pero mañana espero tener noticias de él y mandarle, claro que sí. Un fuerte abrazo y que vuelva a vernos pronto, porque la verdad es que es un showman y es un tío que merece la pena, a pesar de que aquí venga las formas, que además en muchas cosas tiene razón, pero bueno, las formas al final viene lo que es, pero es un tío que merece y mucho la pena. Lo digo por los críticos que tiene por ahí. Personalmente es muy buen chaval, así que mucha fuerza y le esperamos aquí rápidamente. Venga, ¿qué nos cuentas? Actualidad. Ayer mismo hubo Liga de Balomano, Liga Sobal, y el Balomano sin fin jugó en Barcelona contra el líder, contra el Barcelona, y bueno, no es la Liga del Balomano sin fin, no es su objetivo, el resultado fue bastante malo, 45 a 21 perdió, pero no hay que tomarlo en cuenta, porque repito, está en una posición cómoda, está haciendo los deberes, y esto era un mero trámite, así que sin más. El piloto cántabro José Luis Peña, al que bien conocemos, piloto del Dakar, presenta mañana ante los medios lo que va a ser su participación. Ya tiene dorsal y va a correr con el número 406, y además de esto, nos hemos enterado hoy que el otro piloto cántabro, como es Chuspuras, también va a correr dicho Dakar, así que vamos a tener doble representación en el Dakar, que es el rally más importante a nivel mundial. Está abierto ya el plazo para la 39 edición de la San Silvestre, la gente ya se puede apuntar, el dorsal tiene un precio de 7 euros, con él te dan un gorro, te dan una camiseta, además parte de la recaudación de los dorsales va a distintas asociaciones benéficas, y la gente se puede inscribir en los gimnasios Imagine, en las tiendas Forum, tanto en Santander como en Torralavega, hay una página web, que es www.1.es. Y si te parece, vamos con la agenda del fin de semana, para que la gente se vaya organizando y vayan a apoyar a los equipos que prefieran, al deporte que más prefiera. ¿Te parece? Empezamos por el volei, volei masculino, Superliga, el equipo de cabezón de la Sal, tiene una difícil visita, viajan hasta Almería, ni más ni menos, y juegan contra el líder, contra el Unicaja Costa, van a jugar el sábado a las 7 y media de la tarde, y estaremos muy atentos, tres partidos ganados, empezaron muy bien, ahora llevan tres perdidos, una posición cómoda y una salida complicada, pero son capaces de lo mejor, como bien han demostrado. Voli femenino, el equipo de Torralavega, el voli Torralavega juega de nuevo en La Habana Vieja, juegan casa el sábado a las 6 de la tarde, contra el Leganés, en la última jornada, las chicas de Torralavega cogieron una victoria que ha sido balsámica, y tienen que seguir peleando, sobre todo los partidos de casa, para lograr la permanencia. Balomano, Liga Plata, este fin de semana solo tenemos Liga Plata, y el Fora Lisauto viaja hasta Madrid, juega contra el Alcobendas el sábado a las 6 de la tarde, un Alcobendas al que bien conoce nuestro técnico, Alex Mozas, puesto que vino después de arcender precisamente al Alcobendas, a la Liga Sobal, se cogió las maletas y se vino para Torralavega, pedazo de técnico. Baloncesto, Llec Plata, tenemos al Igualatorio Cantabria, que va a viajar hasta Pamplona para enfrentarse al Vázquez Navarra, el Igualatorio Cantabria, que va segundo, está haciendo también una muy buena temporada, y el Vázquez Navarra que va en cuarta posición, juegan el sábado a las 8 de la tarde, y ya nos metemos en fútbol, en el Deporte Rey. Racing de Santander, Extremadura, jornada número 17, el sábado a las 6 de la tarde, en el Sardinero, una Extremadura que le saca 3 puntos al Racing de Santander, y una Extremadura que está fuera de los puestos de descenso, y un Racing que está metido en ellos. El Racing tiene que ganar, tiene que empezar a sacar los partidos de casa de 3 en 3, ya no le valen los empates, y además, si te pones a mirar la plantilla del Racing de Santander, y la del Extremadura, no creo que sea superior la de los extremeños a la del Racing de Santander. Es más, el de Extremadura le va a costar y mucho mantener la categoría, así que el Racing va a ganar sí o sí. Yo creo que este sábado va a sacar los 3 puntos. Y si nos vamos a tercera división, tenemos dos auténticos partidazos. El líder juega en Guarnizo, un Guarnizo que va cuarto clasificado, el Laredo que va primero y juegan el sábado a las 3 y media de la tarde en Guarnizo. Un auténtico partidazo. Y además tenemos el Escobedo, que es el tercer clasificado, que juega contra el Tropezón, el Tropezón que le ha costado mucho arrancar, pero que es un partido hecho, un equipo hecho para meterse en fase. Juegan el sábado también a las 4 de la tarde en el USB Arce. Y el segundo clasificado, la gimnástica de Torralavega, después de un año horrible, de un partido como fue la semana pasada en Sardinero, horrible, recibe en casa, en el Malecón, al Atlético Albericia. En teoría es un partido cómodo. Están obligados a ganar. Y la gimnástica tiene que mejorar, desde luego, su imagen mucho, porque la masa social está muy quemada, porque la gente ya no cree en este equipo, la gente ya no cree en esta dirección deportiva. Y en el Malecón, el último partido que ha habido, la verdad es que no seríamos más de 400 personas, aquello era un solar, y un equipo como la gimnástica de Torralavega no se merece nada de lo que le está pasando en los últimos tiempos. Así que esperemos que esto cambie por el bien de todos y, sobre todo, por el bien del club. Vamos a recordar, si queréis mandarnos notas de prensa, ya sabéis que podéis hacerlo a nuestro email, ahí lo tenéis, deportescantabriatv.com Aquí abajo lo tenéis. Si queréis los lunes venir a Ronda Deportiva, si es una asociación, un equipo de lo que sea, si es deportista, si queréis venir como público, como lo que sea, nos escribís y ahí estamos en contacto. Así que, Gustavo, por mi parte, hasta el lunes a las 9 en Ronda Deportiva. Fernández, un placer como siempre y muchas gracias por toda esa información que también nos viene. ¿Vale? Venga, nosotros nos vamos ya inmediatamente a la tertulia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!